¿Por qué es un maestro? Porque traspasa los límites del conocimiento, traspasa los límites de la realidad y llega a inventar cosas, a hacer cosas nuevas. A lo mejor no es la evidencia de su pintura lo que él está haciendo, lo que él hace. Si no hay algo mayor en él, más inmanente, más poderoso, que uno no puede describir, porque si uno pudiera describir lo que hace Francisco de Llorín, ya no sería creación, ya sería una cosa muy natural. Y eso es lo que puede hacer cualquier artesano o cualquier persona. Desde lo personal hasta esa cosa inmanente que yo acabo de decir, que es su creación, es un hombre verdaderamente virtuoso, como empezamos con la guasa entre el maestro Jung y yo. Y además con la frescura de lo inmediato, de los contágenos, de los figuraciones. Aquí cómo está saliendo esto. Lo otro ya es maquinado, estereotipado. Ya tú agregas una serie de imágenes que traje de... trilladas y que... que ni son propias si quieres. Usted quisiera así la cosa muy fresca y dejar el cuadro. Por ejemplo, yo tengo pensado y no lo he hecho. Yo lo llamaba... Yo lo llamaría a lo cotidiano. De repente en el mismo lavar plato y cosas increíbles, ¿no? Los perditos, los cuchadas, ¿no? Todo ese conjunto de cosas es un forma y colores. O lo que encuentro. Tengo de hace tiempo que lo pinté el gato, por ejemplo. Lo que hay que hacer. Pero es una serie así fresca de mujeres. Por ejemplo, los maniquillos, una vez, como modelo. Este maniquillo lo dibujé muchísimo. Yo uso varios dibujos. Un metro por setenta, ¿no? El tema es el maniquillo. O el maniquillo se convierte en una mujer de carne y hueso, ¿no? Onde de repente parece una máquina de coser como algo insólito. Por ejemplo, hay un dibujo. Esto lo pueden ver ahora en la exposición de la Secretaría de Cultura. Una mujer con un ruillín y el racho bajado tiene una máquina de coser a un lado. Es casi terrible, ¿no? No. Ha, ha, ha. Aplausos. 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 los grandes salones de pintura donde tú tienes que ser académico obedecer a ciertas reglas estos pintores empiezan a romper con esas reglas y por supuesto empieza el enfrentamiento y estos pintores si arriegan nosotros estamos trabajando sobre lo que heredamos de ellos entonces la capacidad de riesgo es menor, por supuesto porque cuando alguien pretende hacer una obra abstracta hoy en día o cubista no está arriesgando en absoluto podrá ser interesante la obra pero no está arriesgando nada el carnet sofito decía arriesgaron arriesgaron perder el respeto de los demás arriesgaron que los insultaran en las calles el morir sin ningún beneficio económico y olvidado eso me parece importante yo quisiera acercarme a la dignidad de la obra de estos pintores pero en el momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.